Música Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor Preparad el corazón, alegres para cantar al Señor Preparad el corazón, alegres para cantar al Señor Vamos, vamos a leyes para cantar al Señor Vamos, vamos a leyes para cantar al Señor Darío Bejarano Pérez, Gregorio Rodríguez Vázquez, Natalí Machado, Jaime Londoño Hernández, Ramón Roa Ramírez, Santiago Bernal Novoa, Jorge Bernal, Pedro Jesús Jiménez Leal, Alba Meri Marín, Josué Giraldo Aristizábal, Carlos y Rodrigo Acevedo, Maritza Leiva, Álvaro López Pérez Padre Darío Betancur El cumpleaños de Carlitos Acusti Por la salud, bienestar de María Paula Linares Mauricio Ospina María Zenaida Moreno Javier Gómez Rendón Robinson Cardona Araceli Mora de Vera Jesús Antonio Vera Gloria Castaño Los miembros de la familia Quiroga Sierra Picón Garavito Garavito Quiroga Y Garavito Cuella Por la sanación Y necesidades de Alfonso Cardoso Núñez Y su matrimonio Por todas nuestras necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que ya viene para salvarnos, esté con todos ustedes Humildemente pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor, oh Señor, ten piedad Oh Señor, oh Señor, ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, 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 ten piedad, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oremos. Dios, concédenos, Señor, que celebremos siempre los méritos de tus mártires y a quienes San Damas o Papa mostró veneración y amor por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que ve reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Equisiástico. Surgió Elías, un profeta como un fuego, cuyas palabras eran horno encendido. Les quitó el sustento del pan, con su celo los diezmó. Con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar tres veces al fuego. Qué terrible eras, Elías. ¿Quién se te compara con la gloria? Un torbellino te arrebató a la altura, tu peles de fuego, hacia el cielo. Está escrito que se te reservan para el momento de aplicar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de morir y más dichoso tú que vives. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos respondiendo. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastores de Israel, escucha. Tú que sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero yo os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Celebramos la fiesta de San Damas o Papa, año 366. Y qué gracia tuvo este Papa para hoy reconocerlo como santo. Introdujo la devoción a los mártires, a los santos mártires. Pero también algo que nos puede conectar con el presente. De hecho, en este tiempo celebramos fiestas de mártires. Y se debe a él que empezó. Pero también una solicitud que le hizo a San Jerónimo, que tradujera la Biblia al latín. Bueno, ¿qué nos afecta a nosotros eso? Sí, nos afectó positivamente. Porque en el Concilio Vaticano II se dio una constitución sobre la Sagrada Escritura. Y se pidió que se hicieran las traducciones a todos los idiomas del mundo. ¿Y cuál fue la fuente? La del latín. Era la única que había. Por eso, bueno, no por eso. Sino desde la Reforma Protestante que se habló de la libre interpretación de la Biblia, la Iglesia se cerró a la no interpretación, sino del magisterio. Entonces la Biblia solo estaba en latín. Y el pueblo no manejaba el latín. Entonces solamente escuchábamos, porque esto fue hasta el Concilio Vaticano II, escuchábamos siempre el mismo evangelio en todas las misas. En el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, el evangelio de San Juan. Tanto era así que ya ni libro se usaba, sino que había unos cuadritos. Y en ese cuadrito estaba el evangelio y en el otro cuadrito al otro lado estaba la epístola y siempre era lo mismo. Pero entonces viene una riqueza para el pueblo de Dios y es poder tener contacto con la Biblia. La Biblia hoy es el libro más publicado en todo el mundo. Se usaría la palabra bestseller de los libros, porque está en todos los idiomas. Pero la iglesia, que es sabia, en la reforma litúrgica, cuando se reformó la Eucaristía, se introdujeron los libros sagrados en las lecturas. Quien asista de lunes a viernes durante dos años a misa, va a tener la posibilidad de escuchar casi toda la Biblia en dos años. Está la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Quien asista a misa todos los domingos durante tres años, va a tener la posibilidad de escuchar casi toda la Biblia. La Biblia está repartida en tres años, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Y cada uno de los ciclos toca un Evangelio. Y el Evangelio de Juan está repartido en los tiempos litúrgicos, donde se cambian las lecturas. Por ejemplo, Pascua de Navidad, Pascua de Resurrección, Pentecostés. Se usa el Evangelio de Juan. Y también algunos otros textos para que se ajusten precisamente a ese tiempo litúrgico. Miren la sabiduría de la Iglesia. Poner en nuestro oído la palabra para ser escuchada. O poner en nuestras manos el texto para ser leído. Gracias a Dios, bendición de la Iglesia y sabiduría suya. Entonces, estamos en tiempo de regalos. Un regalo. No todos los regalos tienen que ser Biblias. Para una familia, un matrimonio que se comienza, una Biblia para que sea entronizada. Entronizada significa colocada como en un trono, un pequeño atril que presida los actos de la familia. Un grado entre los muchos regalos para el joven puede ser uno, una Biblia. Primera comunión. Puede ser antes cuando niños nos regalaban la imitación de Cristo, un librito pequeño. Hoy hay ediciones más grandes. Pero puede ser un regalo, pero no todos que le regalen lo mismo, ¿no? Uno. Se ponen de acuerdo. Entonces, acerquémonos a la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Cuando me familiarizo con la palabra de Dios, van saliendo algunas frases que van quedando como el sedimento de lo que todo uno escucha y va quedando como palabra de uno. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Mañana Teleamiga está celebrando 20 años. Nos unimos todos desde ahora para que en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, la presencia de María en América, la morenita, la emperatriz de América, la madre del pueblo latinoamericano, sea también nuestra madre en Teleamiga y podamos disfrutar de su gracia y su compañía. Amén. 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 Los dones que presentamos no son solo vino y pan. Es nuestro trabajo, es nuestra misión, nuestro esfuerzo, nuestros sueños, nuestra vida. Junto al pan y al vino, traemos ante tu altar nuestros corazones como ofrenda de amor que a tu trono hoy se elevan como inciensos. Recibe hoy Señor los dones que hoy te presentamos. traemos vino y pan que pronto se convertirán en tu sangre y en tu cuerpo sacrificio de amor vivo y real. Orada hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba a tus manos este sacrificio, para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los santos de Dios. Recibe Señor este sacrificio que para tu gloria, tu pueblo ofrece en honor de San Damaso y concédenos alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Con su espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. El cual fue anunciado por todos los profetas, esperado con amor inefable por la Virgen Madre, a quien Juan proclamó ya próximo y señaló presente entre los hombres. Él mismo nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y exultando en su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo y Redentor. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en la tierra! ¡Gloria, gloria, gloria al Salvador! ¡Y enos están de ti, cielo y tierra, Señor! ¡Porque sólo tú eres santo y Redentor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Damaso y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza nos animamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su Espíritu. La paz con todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted y ve que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Ahí en la Eucaristía está la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. Señor, tu cuerpo, tu sangre me dan vida, Señor, me dan vida, Señor, me dan vida, Señor, y tu cuerpo. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo cuando cierro aquí el corporal? Después de la comunión espiritual, es la reserva para darle la comunión a quienes me ayudaron en la Eucaristía y lo hacemos al final de la misa. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Damaso y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. Gracias. Gracias. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco hoy con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos del Señor es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. 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 ииn. Si. Acabs Student. олог.